Vertavillo es uno de los municipios del sur de la comarca que ofrece al visitante innumerables tesoros arquitectónicos y artísticos. Dos arroyos, maderano y madrazos, riegan sus tierras y aportan fértiles vegas, ricas en fauna y vegetación, que lo convierten en un espacio ideal para el senderismo o el simple disfrute de la naturaleza. Su emplazamiento en lo alto de un cerro lo convirtió en ubicación ideal para su defensa, por lo que ya desde tiempos prehistóricos estuvo habitado, como lo atestiguan los numerosos hallazgos arqueológicos encontrados en su término. En 1537 el rey Carlos I le otorga el título de Villa, hecho que se recuerda con el monumental rollo de justicia emplazado junto a la puerta del postigo. Imprescindible es hacer un alto en este punto para obtener una panorámica privilegiada del entorno que lo rodea. Esta puerta, el postigo, junto a la de Castro, son las únicas que están en pie de las cuatro que tuvo la villa, cada una orientada a un punto cardinal. Del recinto amurallado que lo protegía, tampoco se conservan más que algunos lienzos confundidos entre las construcciones posteriores. La iglesia parroquial, dedicada a San Miguel Arcángel, es de estilo románico, con elementos góticos y renacentistas de sus posteriores remodelaciones. Se trata de un majestuoso templo de tres naves, con algunos elementos artísticos interesantes, como los capiteles que adornan su puerta principal y los dos ábsides. Dos ermitas completan su arquitectura religiosa, la ermita del Santo Cristo del Consuelo, del siglo XVIII y estilo neoclásico, y la ermita de Nuestra Señora de Ontoria, con vestigios románicos. Un agradable paseo por el municipio nos permitirá descubrir, además, otros edificios de gran belleza, como es el ayuntamiento y el soportal que lo sustenta, la Casa Palacio de la Duquesa de Villandrando, o la curiosa vivienda tradicional conocida como El Barco, por su fachada de forma redondeada. Pero no hay que perder detalle de los escudos en algunas otras fachadas, voladizos, balcones de madera, las típicas bodegas cerrateñas o los palomares o chozos de pastor, que también se encuentran desperdigados por sus campos. O disfrutar de la fiesta del revoleo de las banderas. Muchos son los tesoros que merece la pena descubrir en el municipio de Bertavillo.